¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a resolver una ecuación cuadrática, pero por el método de completación de cuadrados. Tenemos acá la siguiente ecuación, x al cuadrado más 6x menos 16, y para resolver por el método de completación al cuadrado, lo primero que tengo que hacer es pasar el término independiente al lado derecho de la ecuación. Recuerden que la ecuación cuadrática regularmente está igualada a 0, entonces dejo los dos términos con la variable o con la incógnita y el término independiente se pasa al miembro derecho de la ecuación, por lo tanto me queda x al cuadrado más 6x igual a 16, vean que aquí el 16 es negativo y al pasar al otro lado se vuelve positivo. Una vez hemos hecho ese cambio tenemos que agregar algo en el lado izquierdo para completar un trinomio cuadrado perfecto y hacemos lo siguiente, copiamos x al cuadrado más 6x y aquí vamos a sumar, siempre será con el signo más, la mitad de este número, el coeficiente del término lineal, en este caso es 6, sin importar el signo voy a tomar únicamente el número, lo divido entre 2 y luego lo elevo al cuadrado, pues eso que agregué en el lado izquierdo también lo tengo que agregar en el lado derecho, por lo tanto aquí ya tengo 16 y también en el lado derecho voy a agregar el 6 partido 2 elevado al cuadrado, vean que se agrega lo mismo en ambos lados, continuamos copiando x cuadrado más 6x y aquí llevamos a cabo la división, 6 partido 2 es igual a 3, así que colocamos más 3 al cuadrado, podríamos desarrollar la potencia también, pero no es necesario, lo podemos dejar así, en el lado derecho sí es necesario que desarrollemos toda la operación, 6 partido 2, pero primero vamos a bajar el 16, ahora sí, 6 entre 2 me da 3, 3 al cuadrado da 9, así que aquí sumamos 9, por último tenemos en el lado derecho un trinomio, pero ese es un trinomio cuadrado perfecto, quiere decir que si factorizamos este trinomio, lo que vamos a obtener es el cuadrado de un binomio, y cómo construimos ese binomio, pues para construir el binomio lo que vamos a hacer es tomar la raíz cuadrada de x al cuadrado, que en este caso es x, vamos a tomar el signo del segundo término, que es ese signo más, y por último la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que sería 3, y ya tenemos el cuadrado de un binomio, que es el resultado de factorizar este trinomio cuadrado perfecto, ahora bien, en el lado derecho sumamos 16 más 9 y eso nos da 25, ya por último tomamos este 2 y pasa al otro lado como una raíz cuadrada, por lo tanto nos queda lo siguiente, continuamos por acá y nos quedaría x más 3 igual a la raíz cuadrada de 25, pero recuerden que cuando saquemos raíz cuadrada hay que considerar el más y el menos, o sea las dos posibles raíces de 25, y ahora lo único que me falta para despejar x es este más 3, por lo tanto este más 3 pasa a restar al otro lado, pero podemos sacar de una vez la raíz cuadrada de 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, por lo que tengo más o menos 5, y este más 3 que pasa al otro lado pasa como menos 3, y de aquí es donde tenemos las dos respuestas, una de las respuestas x1 por ejemplo, sería tomar este 5 pero positivo, así me quedaría, más 5 menos 3 y más 5 menos 3 da como resultado 2, esta es la primera respuesta, esto sería x1, ahora encontremos x2, para x2 lo que vamos a hacer es utilizar el signo menos del 5, así que colocamos menos 5, vean que sólo ha cambiado el signo aquí, colocamos aquí menos 3 y hacemos la operación, menos 5 menos 3 es igual a menos 8, y de esta manera ya tengo x2, por lo tanto las dos respuestas de esta ecuación cuadrática resolviendo por el método de completación de cuadrados son, x1 igual a 2, x2 igual a menos 8, hay que tomar en cuenta que esta ecuación tiene como término principal en su trinomio 1, ya que aquí solamente aparece el x cuadrado, o sea que el coeficiente de este término es un 1, que no se suele colocar, cuando aquí hay un coeficiente distinto a 1, si se tiene que hacer un procedimiento antes de todo esto, pero para eso dejo algunos ejemplos aquí arriba, si este vídeo les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios